Mi alma está muy triste. Aún está la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Aba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. 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 Duermes. No has podido velar una hora. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maestro! ¡Suscríbete! 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 La copa que el padre me ha dado, no la he de beber. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!